¡Gracias! 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 ¡Bien, Harino! ¡Esciones, profesor! ¡Hab houses! Pero bueno, esta no es la peli. ¿Dónde está Dani? ¿Y si reparte en vez de ser? ¡Ey! No son Dani, son si Alex, pura raza galería. ¡Rocas de mí! ¡Pues yo no soy Sandy, son Ana, una mujer, brava y potente! ¡Ey! No son Sandy, son Marta, una mujer combativa y loitadora. ¡Ey! No son Sandy, son Iria, son Angel, listas y holtas. ¡Ey! No son Sandy, son Xoana, la segunda mujer de armas combativa y loitadora. ¡Ey! No son Dani, son Antonio, no somos Alex, pura raza galería. ¡Ey! No son Dani, son Marta, y todos nos somos Alex, pura raza galería. ¡Ey! No son Dani, son Marta, y todos nos somos Alex, pura raza galería. ¡Ey! No son Dani, son Marta, y todos nos somos Alex, pura raza galería. ¡Ey! No son Dani, son Marta, y todos nos somos Alex, pura raza galería. ¡Ah! No son Carlos, si nos somos Alex, pura raza galería. ¡Ey! No son Los Ángeles, son Pablo. ¡Resumindo, todos nos somos Alex, pura raza galería. ¡Ey! No son Daniel, son Marta, y todos nos somos Alex, pura raza galería. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!